Continúo con uno Disney, que es una novela gráfica. Miren esto. Good morning, good morning. ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal donde escuchen la magia para la vida y los viajes. Bienvenidos a un vlog Halloween. Quiero mostrarles qué serie he estado viendo, cuál es mi lista de lecturas, un accesorio Disney. Todas las cosas de esta época que me encantan. Varios ya los he empezado y uno ya lo terminé. Así que vamos a empezar con ese, que es... ¿Cómo vender una casa embrujada? de Grady Hendrix. Este libro lo saqué de la biblioteca porque había leído un libro antes de él. Un par de libros. Uno me había gustado mucho, que es el Southern Guide para matar vampiros. Ese me entretuvo mucho, por eso quería darle una oportunidad a este libro. Entonces solamente lo seleccioné, cierto, por el autor que ya conocía. No tenía idea de qué se trataba. Y creo que fue algo súper positivo porque de haber sabido de qué se trataba, probablemente no lo habría leído. Y me entretuvo bastante. No me fascinó, pero sí me mantuvo bien, bien enganchada. ¿Y por qué no lo habría leído? Porque es de muñecos endemoniados. Así como Chucky. Y eso es algo que nunca me ha gustado. A pesar de que muchas de las cosas de Halloween, fantasmas o monstruos, ¿no? Vampiros, Frankenstein, me encanta. El tema de los muñecos embrujados... Pero el libro es súper entretenido. También comencé este, que está súper bueno, que es A Hunting of the Hill. Si es que el título les suena un poco similar, es porque sí, es una secuela. Dice que es la única secuela autorizada de La Maldición de Hill House. La Maldición de Hill House es de mis libros favoritos, es de Shirley Jackson. Como también la adaptación que hicieron, que es distinta, ojo, es bastante distinta a lo que es el libro. Pero la adaptación que hicieron en serie de Netflix es mi favoritisísima. La adoro. Creo que la he visto ya tres veces completa. Encuentro que es un horror tan bien hecho, porque es una historia familiar de pérdida, de trauma, de dolor, que está tan hermosamente narrado. Encuentro que esa serie es espectacular. Se las recomiendo de todo corazón. Y esta entonces, obviamente, se trata de La Casa en Hill House. Y es de una escritora, una guionista, que ha estado como un poco desinspirada. Y en un paseo se topa con esta casa. Y ahí voy. Luego tengo uno que es juvenil, que es Kingdom of the Wicked, que es de Carrie Manscalco. Este libro me ha gustado harto también. Voy casi llegando a la mitad. Se trata de unas gemelas, Emilia y Vitoria, que tienen poderes mágicos. O sea, vienen de una familia de brujas. Pero vemos como el lado más oscuro de las brujas. Y como también está ligado al mundo de los demonios. Entonces su abuela siempre le está advirtiendo que lleven su amuleto de protección. Porque tiene mucho, mucho miedo a que lleguen a relacionarse con estos demonios. Y luego algo le pasa a una de las dos gemelas. La otra tiene que empezar a averiguar qué sucedió. Está súper, súper bueno. Bueno, me gusta también un detalle que la familia, además de ser brujos, tienen un restaurante en Italia. Porque la trama se lleva a cabo en Italia. Y hay una descripción tan rica de todas las recetas y toda la comida. Que este es un libro ideal para leer mientras uno come una pasta rica o un cannoli. De verdad, excelente. Continúo con unos Disney, que es una novela gráfica. Miren esto. Fairest of All. La más hermosa de todas. Que por supuesto es sobre la madrastra de Blancanieves. Y novela gráfica. Debo decir que este tipo de ilustración no es mi favorita. He visto otras novelas gráficas Disney que son más mi estilo. Pero aún así me gusta mucho el formato de novela gráfica. Porque obviamente es súper fácil, dinámico de leer. Y me encanta que abren otras historias de los villanos, ¿cierto? Para conocerlos más. Para conocer más sobre el tema de su origen. Así que también llevo poquitito. Pero hasta el momento me ha gustado harto. Y el otro que no creo que alcance a leer antes de Halloween. Pero ahí veremos. Es este que son los fantasmas de Beatrice Byrd. Este no sé nada. Es de Louisa Morgan. Simplemente lo vi. Eso de que no hay que juzgar un libro por una portada. Lo siento chicos. Yo soy terrible. Si me gusta la portada y me gusta el título. Probablemente le voy a dar una oportunidad. Y esta se trata de... Ella tenía ocho años la primera vez que su talento le causó problemas. Beatrice Byrd está maldita por fantasmas. Que es un talento que ha tenido desde que era pequeña. Desafortunadamente es una habilidad que ahora se ha intensificado. Pasando de solamente flashes y sentimientos a manifestaciones físicas que no puede escapar. En un desesperado intento de encontrar algún alivio. Beatrice se va de su casa. Abandona a su pareja. Y su práctica de psicología en San Francisco. Para irse a una isla remota. Con solo monjas y unas vacas de compañía. Me tinca mucho. Vamos a ver qué tal. De accesorios quería mostrarles estos aritos Disney que me compré. Que estoy fascinada. Que son obviamente de Mickey disfrazado de calabaza. Si sé que es un poco raro que no tenga ojos. Pero aún así me encantan. Y estoy súper contenta de ocuparlos ahora todos los días. Realmente hasta Halloween. Imagínense también llevarlo a los parques un día. Va a ser genial. Hola Tito. Hola, hola. Hola. Estoy haciendo también una maratón de películas Disney. Subí este template a Instagram. Entonces la idea es que ustedes puedan ir marcando todas las películas que vean. Y me lo compartan, me etiquetan. Y así yo también lo comparto. Y son todas películas que se pueden encontrar en Disney+. La única que ya vi fue Coco. Porque la fui a ver con la música en vivo. Pero ninguna de las otras. Uy, qué horror. Lo malo es que estoy enganchada con esta serie. Que también es de horror. Se llama From. Se trata de un pueblo donde la gente una vez que entra no puede salir. Y se quedan estancados ahí para siempre. Voy a empezar ahora el cuarto capítulo. Y está súper buena. Me ha gustado mucho. Se me había olvidado mostrarles mis calcetines Disney Halloween. ¿Han visto algo más adorable? Y otra cosa que he estado haciendo es dándoles un regalito Halloween a todos mis amigos más cercanos. Entonces ahora voy a hacer este. Compré varias de estas bolsitas. Entonces voy a hacer este. Le voy a agregar un snack, algo dulce. Un juguete. Porque este amigo tiene un pug. Entonces le voy a agregar. Miren este, por favor. Es como un... ¿Qué es? Como un zorro. Vampiro. Y también le voy a agregar uno de estos calcetines. Halloween. Y una tarjetita que también tiene perritos. Estoy obsesionada con la serie. Pero mal. Mal. Solo unos días más tarde. Y voy casi terminando la segunda temporada. Así que... Sí. Así es. Creo que no les había contado de qué se trataba. Es de... Es de horror. Obviamente. Halloween. De gente que cuando llega a este pueblo. Queda atrapado en el pueblo. Y además. Cuando llega la noche. Se tienen que esconder. Porque salen unos monstruos. A cazar. Entonces sí. Es... Es súper de horror en ese sentido. Como tiene algunas escenas bastante... Terribles. Bastante sangrientas. Estamos tratando de entender. Qué es lo que pasa. Obviamente la gente quiere... Quiere volver a su hogar. Entonces está tratando de descifrar. Qué es este lugar. Qué son los monstruos. Etcétera. Y está demasiado buena. Me ha encantado. De verdad. Me ha encantado. Y yo creo que... Que eso también me recuerda. Como por... ¿Por qué me gusta tanto Halloween? Porque me gustan las historias de horror. Me da risa que... A veces la gente cree que como... Como me gusta mucho Disney. No me puede gustar el horror. Como que es muy distinto. Pero las historias de horror bien contadas en libros, en series o películas. Me fascinan. O sea, como les dije, La Maldición de Hill House es de mis favoritas. Esa serie es espectacular. Me encantan las películas del conjuro. Esta serie está increíble. Y hay dos películas que quiero ver en Netflix. Que es Boris, Boris, Boris. Y una que se acaba de estrenar. Que es It's What's Inside. Probablemente las voy a ver el fin de semana. Me gusta esa onda así como media aterradora. En general no demasiado aterradora tampoco. Pero esas cosas como misteriosas me encantan. Yo creo que por algo mi libro también es como un poco de misterio suspenso. Los dos libros que yo escribí y publiqué. También por qué me gusta La Manzón en Bruja de la Torre del Terror. Como todo eso como un poco así como inexplicable, extraño. De cosas de las que no tenemos claridad. Me encanta y creo que por eso disfruto tanto Halloween. Por eso tengo mis calcetines preciosos. Mis aritos. Que a propósito me los quiero poner. Me los voy a cambiar. Estos son para el resto del año. Pero ahora voy a ocupar mis aros y se los voy a mostrar. Y lo otro que también he estado ocupando es este labial que me compré. Que miren es de fantasmitas. Miren qué cosa más linda. Y es de pumpkin spice. Así que sí, estoy feliz sacándole... Se me cayeron los lentes. Ahí están. Me encantan. Así que los voy a estar ocupando todos los días hasta Halloween. Tengo que continuar con mi lista de lectura. Voy a ver esas películas. Terminar la serie que está increíble. Me encanta Halloween. Y más encima ahora está lloviendo. Entonces está como todo el ambiente misterioso. Me encanta todo lo misterioso. Todo lo de las brujas. Tengo también un plan de Halloween. Este fin de semana. Que es un evento de unas calabazas iluminadas. Que fui hace un par de años. Y voy a ir de nuevo. Y quiero filmarles también. Así que ese video se viene ojalá la próxima semana. Espero que les haya gustado este video. Cuéntenme si es que están viendo alguna serie o película de Halloween. O si están leyendo algún libro con historia misteriosa. Que me recomienden. Les mando un abrazo gigante. Cuídense mucho. Y nos vemos a la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.